Las tres elecciones que definen a Hafsanur Sankaltutan, la actriz sorprendió a todos con algunas de sus preferencias. Al igual que sucede con Kerem Bursin, Hafsanur Sankaltutan utiliza sus redes sociales de una manera similar a la que lo hace todo el mundo. Si bien promociona sus trabajos y posee promos con algunas empresas, también aprovecha para compartir momentos de su vida diaria y expresarse. Eso lleva, lógicamente, a que quienes la sigan la puedan conocer un poco más. En las últimas, Hafsanur hizo gala esta condición que destacamos y se subió a una tendencia de las últimas semanas, esto o aquello. La consigna consistía en escoger entre una serie de términos opuestos de una lista de ítems generales y universales, con los cualquiera podría haberse identificado. Entre todas las opciones que escogió Hafsanur Sankaltutan, hay tres que dejan en claro su forma de ser y que pueden causar cierta polémica para algunos. La actriz eligió los gatos por sobre los perros, el verano por sobre el invierno y el chocolate por sobre la vainilla. Menciona parte también a las series por sobre las películas y a los tacos por sobre el sushi. La diferencia con Kerem Bursin, la elección que más ha llamado la elección en las redes sociales, es la de los gatos por encima de los perros. Una opción que, sin dudas, distancia completamente a Hafsanur Sankaltutan de Kerem Bursin, ya que es sabido que este último es un defensor a ultranza de los canes. Gracias. 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 Gracias.